Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy, 13 de junio de 2019, se cumplen 1055 años del final de la redacción de un códice emilianense previo a las famosas glosas emilianenses. Yo cuando estudié en la escuela, nos decían que las primeras notas escritas en español habían sido esas glosas emilianenses, esas glosas escritas en el monasterio de San Millán de la Cogolla, monasterio muy relacionado con nuestro idioma, ya que no solamente se escribieron esas glosas, sino también era el monasterio donde profesó como monje Gonzalo de Berceo. Pero ya después de terminar la escuela, de hecho estaba terminando ya el instituto, en el año 97 se descubrieron dos hermanos interesantísimos, porque luego han escrito más cosas, bueno, o igual le habían escrito cosas antes, yo les conocía a raíz de esta noticia y a partir de ahí empecé a leer cosas suyas, sobre todo de Javier García Turza, su hermano Claudio García Turza, o no ha escrito tanto, o por lo menos no me ha llegado tantos libros, sí que he leído algunos artículos suyos, publicados en internet y demás, pero es que Javier García Turza, que es profesor de la Universidad de La Rioja, tiene un montón de libros publicados, algunos vinculados a los monasterios, monasterios de la Edad Media, claro, siendo riojano juega con ventaja, es un poco lo que nos pasa aquí en Aragón, o bueno, toda la zona norte, que por lógica, cuando los árabes entran por el sur, llegan hasta bastante el norte, y en el norte es cuando empieza la reconquista, entonces es más lógico que haya más castillos, que haya más monasterios, que haya más elementos cristianos en la zona norte, y que también esas primeras notas en español se dieran en la zona norte. Como digo, Javier García Turza ha publicado sobre el Códice Emilianense 31, el 46, y tiene un libro muy interesante, que les quiero recomendar, que se llama El monasterio de San Miriam de la Cogolla, monasterio riojano, y otro que se llama Mitos fundacionales y estereotipos de la historia de España, que no es el único autor, sino que son varios autores, y acabo de comprobarlo, como suelo hacer antes de cada podcast, o antes de recomendar algo que sigue a la venta. Cuando no, pues también me gusta decirlo, pues está descatalogado, o se puede descargar de tal sitio, bueno, este no se lo, bueno, se lo podrían descargar, pero bueno, el autor de este libro, o por lo menos este en concreto, Francisco Javier García Turza, está vivo, por lo tanto compren el libro, que no le irá mal. ¿Por qué me llama la atención esta fecha y este códice? ¿Y por qué estaba esperando a hoy para hacer este podcast? Bueno, lo primero, como comentaba, que este descubrimiento para mí fue muy importante. En esa época, en el 97, yo tenía como cualquier adolescente de esa época, yo soy del 80, entonces en el 97 tenía 17 años, y me debatía con un montón de asuntos. Por un lado, me parecía maravilloso, bueno, me sigue pareciendo maravilloso nuestro idioma, pero estaba en plena evolución darwinista. En ese momento, no solamente ya me había leído El origen de las especies, sino que estaba en mi época en la que más libros sobre evolución, sobre evolucionismo, la evolución natural de las especies, sino la evolución llevado a cualquier campo, a la formación de los países, de las regiones, a las historias políticas, a las historias de historia. A mí, por ejemplo, siempre me había mosqueado, y tenía una guerra abierta con varios profesores, porque varios hablaban del comienzo de una época, del final de una época, como si fuesen movidas estancas. O sea, como si, por ejemplo, yo al ser aragonés, pues me estudiaba Historia de Aragón, como si Aragón en sí mismo fuera algo, o España, o no, España va evolucionando. Ha habido épocas en las que no se ha puesto el sol, y ahora es más o menos pequeñito el país. Aragón no se puede entender, sin Navarra, sin La Rioja, sin Castilla, sin Cataluña, sin Valencia. Entonces, cuando en la escuela, o en el instituto, en este caso, te contaban, lo que pasa es que yo estudié más Historia, yo soy de Ciencias, entonces estudié más Historia en la escuela que en el instituto. Pero cuando narran una cosa como si no tuviera un origen, como si no tuviera un caldo de cultivo, y como si no tuviera una consecuencia, me mosqueaba bastante. Entonces, yo aproveché, ya digo, claro, con 17 años, si no eres rebelde con 17 años, es que es para pegarte un tiro. Pues yo lo era, ¿no? Entonces, aproveché esta noticia para enfrentarme a alguno de los profesores, para decirles, ¿veis cómo no se puede afirmar las cosas de esta forma tan tajante? Porque luego llega alguien y descubre que en el mismo sitio donde se habían escrito las famosas glosas, un siglo antes, ya se había escrito, pero, ojo, que no se había escrito una anotación simple y tontorrona. Que es que este glosario tenía más de 25.000 artículos y más de 100.000 acepciones. ¡Ojo! Para que nos hagamos en idea, la famosa enciclopedia francesa que coordinó Diderot, la que colaboró Russo, Volter, un montón de gente súper importante, tenía 72.000 artículos. 72.000. Bueno, pues esta tenía 25.000 artículos, pero 100.000 acepciones. Y estamos hablando de 8 siglos antes. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de España, ¿no? En España, cuando hacemos las cosas, las hacemos bien. ¿A qué te vas a poner a hacer 4 anotaciones en el margen de un libro? No, cuando escribes un libro y haces 100.000 acepciones. Y además es interesante porque el español en el que estaba escrito, latín adulterado, como he leído por ahí también, a raíz, preparándome el podcast, nos demuestra eso, que los idiomas no surgen de la nada, que están totalmente vivos, y sobre todo, si lo entendemos en su contexto, como digo, todavía parte de España estaba en manos árabes, estábamos en plena reconquista, ya habían pasado los visigodos, habían pasado romanos, celtas, íberos... Entonces, cada uno había dejado sus aportaciones y se iba formando, por un lado, otra vez, la reunión de España, por otro lado, pues un idioma, evolucionando, derivando, y tomando de otros idiomas previos, palabras y expresiones, para formar el idioma que tenemos ahora. Pero que a su vez, si miran, ya les digo, por favor, haganlo, lean a los hermanos García Turza, lean sus aportaciones de historia, y sobre todo, sus aportaciones, cuando hablan del idioma, y verán que, bueno, el español, sí, se puede llamar español, porque más o menos, con un poco de esfuerzo, y bueno, igual, seguramente, yo lo entenderé más por ser aragonés, porque realmente, hay algunos términos que utilizamos en Aragón, de esa época, que no se utilizan en el resto de España, pero, sobre todo, lo interesante es que, aunque ya se considere español, el español de ese momento era totalmente distinto al español de ahora. Ha ido evolucionando, pues se han ido cambiando muchos fonemas, y esto también nos tiene que hacer entender que el español que hablamos ahora, pues dentro de poco tiempo, cambiará. Hay un tema que a mí, personalmente, me afecta emocionalmente, pero bueno, hay que ser realistas, y es que Zaragoza dejará de llamarse Zaragoza de aquí a no mucho. Cada vez hay más hispanoparlantes con influencia sudamericana, y de la mitad sur de España, pues en algunos sitios, ya no dicen Zaragoza, sino Zaragoza. Por lo tanto, pues antes o después, este fonema, zorro, Zaragoza, zopenco, es una palabra que a mí me encanta, zaborrero, dejarán de pronunciarse como tal, y pasaremos a llamarnos Zaragoza. Sí que es cierto que la RAE hace mucha labor, pero bueno, la RAE no hace más que tomar los usos y las costumbres del idioma y limpiar, fijar y dar esplendor. No impone nada, es más, los españoles en general nunca hemos impuesto nada, ni siquiera cuando llegamos a América, mucho, bueno, es materialmente imposible, con tan pocos hombres que fueron allí, españoles, si hubiésemos intentado imponer manu militari nuestras normas, nos hubiesen exterminado a la primera, es decir, siempre los españoles pues hemos intentado buscar consensos, bueno, de hecho, no dejamos de ser romanos, y por lo tanto, por lo tanto, y a inspiración del imperio romano es como se creó el imperio español, y eso es lo que nos ha hecho tan grandes, eso aparte, muchas más cosas, pero que en nuestro idioma se hable tanto es precisamente porque no se impone, entonces al no imponerse y al no estar centralizado, lo que hace es que evolucione en cada sitio de forma distinta, hay veces que, sobre todo con gente de listas de correo, bueno, ahora ya listas de correo no tanto, pero sobre listas de Telegram y demás, de Argentina, dicen muchos giros lingüísticos totalmente distintos a los que se utilizan en España, y sin embargo, todos hablamos español, es más, yo creo que en Argentina y en otros países de Sudamérica es donde menos se cuestionan el concepto del español, que tiene mayor rechazo en España, es más, incluso en España hay mucha gente que no lo llama español, lo llama castellano, incluso gente culta o gente que no, que a priori debería hablar de español y no de castellano, sin embargo, la mayoría de los sudamericanos hablan de nuestro idioma como el español. Así pues, valga este aniversario como pequeño homenaje al trabajo de estos dos hermanos, recuérdenlo, Claudio García Turza, lingüista, y Javier García Turza, historiador y profesor en la Universidad de Rioja de Historia Medieval. Sirva también, como digo, para recomendarles sus libros, no he leído toda su obra, pero sí que Mitos Fundacionales y Histereotipos de la Historia de España y sobre todo El Monasterio de San Millán de la Cogolla, los dos, eso sí que los he leído y aunque Mitos Fundacionales y Histereotipos de la Historia de España no sea Javier García Turza el único autor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son seis autores, sirva también este capítulo como recomendación y para finalizar no solamente voy a recomendar sino que voy a presumir un poco y es que este hombre, Javier García Turza, se doctoró por la Universidad de Zaragoza. Es más, su director de tesis fue otro aragonés, Antonio Ubieto Arteta. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos hablando del español, de cine, de internet y de literatura aquí en ¿Hacemos una webserie?